En esta ocasión estaba en una zona de Jaén, que está siendo explorada, en la cual están abriendo bloques y pasillas así. Venimos del bloque que está justo aquí. Vea, que es un quintillo, va a estar bastante guapo, va a calentar. Ahí hemos sorprendido a los dedos, que... Está nuevo, está toda la piedra rugosa y... Te acostumbrado al recuadromo, que te digan cazos, te imaginas una jarra, pero luego aquí tienes que moldear los dedos. Entonces ahora nos hemos venido a un bloque que está justo al lado. Este tiene cosillas, este tiene chichas. Es muy sencillo porque salimos de aquí con las dos manos juntas, pies prácticamente no hay o son malísimos porque está hueco por debajo. Los pies irregulares, ¿eh? Y tenemos que subir encima. Y le remontan. Y empuja aquí. Hostia, no vaya. Es experiencia de bloqueeras. Son tres pasos, pero hay que apretar como, vamos, a muerte. ¿Esto ya al quinto más se lo lleva o cómo va esto? Un 6A puede ser. No es difícil, pero tiene que estar fuerte. Si no, no sube. No me lo creo, chaval. Vamos a darle un pedazo. Vamos, eh. Ahora con el solecito que ir viendo, pues, se está decente. Estamos abiertos, ¿no? Dios, son muertos. Ostras, qué locura, chaval. Uff. Mirad dónde está la marqueta blanca. Esto de aquí. Sí, sí, es un chorreo. No, yo hice una parte. Bueno, no, no. Aquí lo que hacemos. Junto en manos. Claro. Y ahora ya tiene un cazaco aquí que flipa. Entonces, de que sube arriba te queda. Aquí, guano. Antes no que te quedaba. Ahí tiene tierra. Venga, vista a ver cómo va la cosa. Venga. El móvil, importante. El móvil. El móvil al zapato. Uff. Los pies son malísimos. ¿Hay alguno? Sí, sí, esto es mierda. Apretar, ¿eh? A lo mejor lo aguanto. Uff. Aquí, no. Joder, me cu... Fácil, ¿no? Fua. ¿Pero es fácil? Fácil, no sigo. Hay gente que dolor. Me ha agarrado aquí. Tengo aquí el dedito que le voy a enseñar. Me he quedado ahí que vaya mierda. Milagro. Bájame, Ray. Qué linda es la amistad. Qué linda es la hermandad. Hola, familia. Esto es vida. Cuenta que así no, que no va bien. No va bien. Garremonte y María. No. Y allí arriba. ¿Yo qué estaba pasando? Respira, respira. Venga, vamos dando vueltas, que siguiente No te va a pasar nada Ya, ya, ya Pena Arriba, no, 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 la junta ahí Arriba, arriba Escucha, te va a llevar con lastre el tío Estás complicando te va ¿Cuál era el monodeo que había por ahí? No, es monodeo, es un romo Es monodeo de romo Es una puta mierda Ahí, aprieta Buena coña No, no veas, eh Está apretadillo, está apretadillo Qué charraco ¿Qué tal, tío? Pues muy bien, la verdad, me ha parecido Aquí tiene que apretar más Pero porque no te sabe los pasos, pero este tiene que apretar más Yo en aquel me he visto más apurado También a lo mejor porque eres el primero Claro, este es más corto Te da un poco más de tregua, ¿no? No, pero sí, está guapo, eh Si mete aquí el pie es más fácil y tira directo La mete ahí directo, ya está He pensado en un momento, hacerlo como tú habías dicho Pero yo digo, pff, está muy lejos, eh Tienes que tirar otro pie de brazo Está guapo, está guapo Sí, puede ser Ahí va José Bueno, vamos a ver esto primero Ya, pues yo no sé dónde están los pies ¿Qué dices tú? ¿Sabes? Sí, tú Los pies son un poco imbeciles, la verdad Y ahí va primero con el izquierdo Ah, primero El otro va por acá Vale Agarra con el té gordo con la mano derecha Esa Toma, llegó Ahí está Es como si una romaco, eh Y la mano derecha arriba El agujero del otro que hay Esa es muy buena Cógelo muy fuerte Es muy fuerte ahí Mite, el pie ahí todo lo que pueda Si lo puedes subir aquí mejor Y ahora tienes que hacer como un péndulo para arriba Fuerte Ahí está Buena No Ah, normalmente te da un caldo No Tope, no te lo pierdes Sí, sí Yo lo que he hecho es mirarte a la izquierda Ahí tiene Ya, tío, pero esto me parece un mierdo Esto tiene Es un rombo, no es Eso es lo que hay que pillar para subir Es como un rombo para remontar Claro, sí, sí Y depende de cuál meta, eh Esto es buenísimo Que esto siempre te va a ayudar a mí ¡Joya! Madre mía ¿Vamos, Joselito o qué? Estás desmotivado, ¿no? Eh, no, desmotivado no, pero durísimo A ver, es una remontada Es una remontada, tío Esto te lo encuentro en cuerdas, flipa Uff De primero esto Jefe, jefe Que hemos roto Eh, vale Vamos a probar de aquí La pechusque Y claro, si no es Aquí Aquí Meter el pie Este del demonio Que ha metido el Juanjo Que estaba aquí Haciendo Buu Juanjo lo ha metido aquí O así, tío Yo, Juanjo, pero qué Pero qué haces, tío Yo me he dicho Yo me he dicho Rafa, pero no puede Si estoy en coci Como me sube Me he dejado Más de mano entera No te va, eh Mete mano izquierda entera Sí, sí, sí Y ahora Tira como un hijo Para arriba Con la izquierda Ahí, chaquita Ahí Que va, yo se me puedo, tío Prueba a subir la mano izquierda Sí, sí Voy a probar algo así Eso, tirarla aquí Sí, sí, yo creo que sí Ese monodeo Tenemos una tinta Bueno, porque está María Ya está No sé ¿Qué está ¿Qué está De María? ¿Se podrá salir con eso? María, si estás motivada Para salir así María, cuidado Con el picar de eso María, cuidado Ay, que se me mete Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Y tú querías tirar con eso? A ver, espérate un momento Pues a menos de más camino, ven Que cuando ves que te entran Dices, Dios Es que el curso Pues ahora que me te... Toma a la derecha Toma a la derecha Lo vas a romo, todo Esa tía Madre mía, chaval Qué barbaridad Cómo se queda de ahí De abajo De abajo De debajo Justo desde la muñeca Me estoy sintiendo la muñeca Ahí está Todavía no sabemos qué animal es Un talón Tío, tío Sí, pero... Si así lo ha sacado antes Te flipas Así es como lo ha sacado Ahora ¿Cómo di? Es una demente Es una demente Qué talón no tiene ahí Tiene hipotecado el talón Mama, mama, mama Venga, búscate Sigue, sigue, tranquila Mama Ahí, se mete la puntera Se mete la puntera Ahí, ahí, mete la puntera Bien, María Pero antes sí no salió así Sí, sí, sí Yo no sé cómo coño Se sacaba así Madre mía Tela la bicharrana Mucha tela, mucha tela Y si en verdad no te lo metes a la punta No, prefiero meterla Porque con esto Así para arriba Vamos, me tienes que llevar Al hospital universitario Sin polea, ¿sabes? Bueno, ya hemos acabado El bloquecito este Este es bastante guapo, ¿no? Muy guapo Buen apretón Primera vez que lo pruebas también, ¿no? Primera vez que lo pruebo Y buen apretón, la verdad Para arrancar De grado no sé, la verdad Si es para Galajá Pues un quinto, quinto más, ¿no? Si es para Galajá Si es para Galajá Bueno, y en otro mundo igual Digo yo, porque Está a grado de búl de bastante apretado Está bastante tremendo Sí, los dos bloques que hemos hecho Que mola Que aunque sea un bloque De cuatro pasos, cinco Te da perspectiva de eso De que puedes hacer pasos duros El manteleo Como dices, exactamente El manteleo Que no estamos acostumbrados Normalmente cuando hacemos cuerda Y poco más Vamos a lo siguiente, loco A ver A ver que nos presenta este hombre ¿Tú quieres comentar algo, María? Este bloque En concreto, pues sí Lo probé Y la primera vez que me trajeron Yo lo vi imposible A ver Realmente hay un techo ahí Y un techaco Una remontada buena Llamaba a María con un método muy loco Muy locardo Dejamos atrás estos dos bloquesitos Y nos vamos No sé ¿Qué vamos a hacer? Ah, por más bloques Ya Pues bueno Nos vemos Hasta luego Hasta luego